¿Qué es el Fórum Mundial del Pensamiento Crítico? Un jugador, un elemento clave en el proceso de integración de América Latina. Estamos viendo que quiere ahora el expresidente de Ecuador salvar lo que el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quiere hacer, que quiere desarmar la UNASUR y todos los gobiernos de derecha en América Latina quieren destruir el proceso de integración. ¿Qué está pasando? ¿Qué es el Fórum Mundial del Pensamiento Crítico? Que no debería haber llevado hasta donde ha llevado porque hemos tenido UNASUR ha sobrevivido con gobiernos de izquierda y derecha. No era nuevo que hubiera más gobiernos de derecha que de izquierda. Y sobre todo hay un factor que es muy complicado que es lo que yo llamo la agenda Trump porque la verdad es que la agenda que ha lanzado el presidente Trump pues afecta los intereses de los migrantes latinoamericanos, afecta los compromisos de cambio climático que van a comprometer el calentamiento global que a su turno de las regiones que hace más daño es América Latina, el tema del retiro de Estados Unidos, de la Alianza del Pacífico, de alguna manera dejó cojo otro espacio de integración. O sea, nunca había sido tan importante la integración y nunca había habido menos conciencia de ello de parte de sus dirigentes. Estamos viendo que, por ejemplo, el presidente Trump, y hay consenso en el análisis, que ha lanzado lo que parece ser la Guerra Fría 2.0 contra América Latina y manda a Mike Pompeo, nada menos que a Miami, el centro de los cubanos y de los exiliados y los venezolanos exiliados, a decir que hay ahora el triángulo de la tiranía integrado por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y definitivamente, usted mejor que nadie sabe que en Colombia el nuevo presidente Iván Duque es portavoz de todo ese discurso. ¿Qué está pasando en ese aspecto de América Latina? Es decir, ¿hay una nueva Guerra Fría contra todo el progresismo? Y segundo, ¿dónde está Colombia colaborando en esa Guerra Fría? Es verdad que, de alguna manera, parte de la agenda de Estados Unidos es volver a lo que fue la agenda de la Guerra Fría de los años 40. Los Estados Unidos siempre han vivido de tener un monstruo con el cual amenazar a sus electores. El monstruo del comunismo, el monstruo del narcotráfico, el monstruo del terrorismo. Y la agenda latinoamericana se ha servido de libreto para cambiar de monstruos. Ahora estamos en una situación absolutamente anacrónica, volviendo a estas viejas épocas, saliendo de todo lo que avanzó la región en la época de Obama, que se pactó unas nuevas relaciones con Cuba, se aceptó que no hubiera presencia de bases militares en América Latina, de alguna manera hubo solidaridad de los Estados Unidos con el proceso de paz de Colombia. Eso se esfumó. En este momento tenemos una agenda absolutamente anacrónica de hace 50 años y tengo que lamentar que mi país, Colombia, está jugando el papel de malo en la película. Se retiró de una sur sin que se hubiera retirado ningún otro país. De alguna manera está cometiendo el acto temerario de liderar la oposición internacional a Venezuela. Yo no digo que pueda tener sus opiniones sobre Venezuela, pero la relación nuestra con Venezuela es demasiado sensible como para que nosotros ahora seamos los líderes de la rebelión contra Venezuela. Tenemos 2.500 kilómetros de frontera compartida, fronteras sensibles, fronteras en las cuales hay presencia del crimen organizado. Tenemos 2 millones de migrantes en Colombia, en Venezuela, gente que sigue migrando. Tenemos acuerdos de gas, de energía que debían estar comenzando a funcionar. Y todo eso ha quedado en stand-by por una actitud, a mi juicio, excesivamente temeraria del gobierno colombiano, que es ignorar que tiene unas relaciones necesarias con Venezuela. Tres meses de poder del presidente Iván Duque, de acuerdo a las cifras de popularidad, a los sondeos, cae estripitosamente su nivel de aprobación. Y por supuesto, lo que tiene que ver, como siempre se acusa, que detrás de Duque está Uribe también. Y en ese caso, el proceso de paz, ¿dónde está con el ELN? A ver, yo creo que al presidente Duque, todos le giramos un cheque de confianza a una persona joven, bien intencionada, tuvo unas posiciones convocantes al comienzo. Sin embargo, esas posiciones no se han traducido, salvo en un pacto contra la corrupción, que se está ahogando en este momento en el Congreso, porque no se han aprobado las leyes. No sabemos si va bien o si va mal. Lo que no sabemos es para dónde va. En el tema de la paz, por ejemplo, habría un compás de espera para ver si seguía con las negociaciones del ELN. Ese compás de espera que él mismo fijó en 30 días, ya va en 100 días, persigue a los líderes que deberían estar sentados en la mesa, manda unas señales equivocadas, les pide que hagan lo que precisamente debía pactarse en la mesa como condición para sentarse en la mesa. El tema de las FARC, yo creo que ahí hay por lo menos algunas señales de que la parte estructural de los acuerdos de La Habana, como son la Comisión de la Verdad y la Justicia Transicional, digamos que se han sobrevivido a este cambio de gobierno, pero hay unos aspectos que definitivamente están totalmente aplazados, como el tema de la sustitución social de cultivos, la entrega de tierras o la preparación de la vida. 240 mil hectáreas de hoja de coca. Bueno, y 300 líderes asesinados. Dos por día de promedio, uno cada dos días. ¿Y qué hacen esos líderes? ¿Por qué los están matando? Porque están defendiendo lo que se acordó en La Habana, porque están diciendo que hubo las tierras, mis tierras, ¿dónde están? El latifundio más grande de América Latina. Claro, la sustitución social de cultivos ilícitos la paró como un taxímetro. El presidente dijo, hasta aquí voy, los otros 100 mil personas que las vamos a devolver a la guerra. Las víctimas apenas se han reparado en un 7%. El único tema que de alguna manera ha sensibilizado al presidente es el de la reincorporación de los sectores alzados en armas, pero bueno, eso es una cuestión de plata y de voluntad. Pero en este momento yo diría que estamos... Yo no sé si el limbo es un sitio frío o caliente o tibio, pero estamos en un limbo infernal. Por último, ¿qué se lleva de este Foro Mundial del Pensamiento Crítico de Claxo 2018? A ver, es una buena pregunta, Jorge. Yo creo, me llevo la idea de que los dirigentes de izquierda o progresistas, o como se quieran llamar, estamos siendo mucho más pragmáticos. Los discursos ayer de las dos presidentas, de Dilma, de Cristina, los que le escuchaba a Mujica, de alguna manera prueban que nosotros no podemos seguir teniendo como objetivo de la izquierda fantasmas. Vamos a ponernos al neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo para una persona que está aquí viendo cómo le aumentan en la Argentina las tarifas, le bajan los sueldos, o en Colombia que el presidente Duque anuncia un IVA, un aumento de los bienes básicos para financiar los impuestos de los ricos? Pues hay que volver a eso realidad. Lo que tenemos son monstruos con colmillos, con carnes amenazantes, y lo que tenemos que combatir es son monstruos como tales. Y ahí es donde yo creo que veo que en este foro del pensamiento crítico nos estamos dando cuenta de que tenemos que aterrizar y no seguir luchando contra unos molinos de viento, que son unos conceptos abstractos muy bonitos, sino poner eso sobre el papel y llevarlo a la calle. Ernesto Samper, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, como siempre. Muy amable. ¡Gracias!